¡Soltadme! 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 ¡No! ¡Esperad! ¡Cállate! ¡Esperad! 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 ¡No! ¡Por favor, no lo hagáis! ¡Por favor! ¿Tuviste tu oportunidad? ¡No! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿Qué? Y ahora tú también. ¡Súbame la manga y míralo! ¡Que lo mires! ¿Cómo dijiste? Todo pasa por una razón, ¿verdad? David. No. No, ya se habría transformado. No es cierto. Joder, pues a mí sí que me lo parece. ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No tienes salida, Eli. Las puertas están cerradas y yo tengo las llaves. ¿Eli? ¡Eli! ¡Eli! Sé que no estás infectado. Ningún infectado lucha tanto para seguir vivo. Dime, ¿cómo lo has hecho? ¿Cuál es el secreto? ¿O acaso es que eres la hostia de especial? A nadie le gusta que le humille, Nelly. Y tú no sabes lo bueno que soy. No sabes lo que podría haberte dado si me hubieras dejado. Pero voy a contarte algo. Ninguno de los dos morirá hoy. He cambiado de opinión. Ahora sé que necesitas un padre. Así que me quedaré contigo. Y te daré una lección. ¿Eli? ¡Eli! 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 Ah, vaya, creía que ya lo sabías Por cejear un poco es lo que más me gusta No tengas miedo No hay que temer al amor No, no, no No, no, no No, no, no